Estamos de vuelta en el Happy Hour, que es alegría, es emoción y también es la vida misma. Hoy tenemos la visita de Janier Omar, un joven que nos trae su historia y nos cuenta su gran sueño en la vida. Un joven que ya es un triunfador por la voluntad de vivir. Aquí está. Janier nace con 28 semanas de embarazo, prematuro, morreja preventricular, asfixia, membrana y alina, bronconeumonía. Cuando él se dio cuenta que él no podía andar, él me preguntaba que por qué él no caminaba. Yo le expliqué lo que había pasado, cómo había nacido. Tengo una parálisis cerebral y soy un discapacitado físico motor. Lo más fundamental que me falta y que me deprime mucho es cantar. Para mí, cantarlo es todo. Es como, no sé, es como que me inyecta mi vida poder retransmitir a las personas lo que yo siento en una canción. Yo he sufrido más en mi adolescencia y en mi crecimiento que en mi infancia. Cuando yo iba a los concursos de interpretación y me planchaban por mi discapacidad y me eliminaban porque me decían que yo no podía porque no me movía bien. No tenía suficiente movimiento escénico, me afectó muchísimo. Pero bueno, yo seguí de Cuba lo que extraño, mis amigos, el trabajo constante. Porque en Cuba no se paga, pero no se para de trabajar en el arte. Porque, ¿cómo? Cuba, que es el país de las imposibilidades. Yo he podido lograr cosas y aquí, que es el país de las oportunidades, no he podido lograr nada. Eso yo no lo entiendo. Me han cerrado muchas puertas y eso para mí ha sido muy duro, muy triste. Porque de verdad que yo a veces, yo a veces me he dicho, no canto más, no canto más y no canto más. Me siento mal, a veces me deprimo porque de verdad me falta eso. Eso es como parte de mi familia. Eso es para mí, como si me faltara mi mamá. Yo me voy a levantar, aunque me pisen, aunque me hagan de todo, yo me voy a levantar. Yo lo único que le pido todos los días a Dios que me dé fuerza para seguir. Siempre uno tiene una razón para cantar y una razón para vivir. Janier, Omar tenía un sueño, tiene un sueño. Hoy no es la realización del sueño, pero me place mucho que este programa pueda cumplirte de ese sueño un gran momento. Y es cantar en los Estados Unidos por primera vez. Gracias por estar en el show. Y a su señora madre también. Muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias. Pues me ibas a dar la mano y yo saludé a tu mamá. Perdóname, ahora sí. No, eso es de caballero, eso es de caballero. Me imagino. Bueno, pues cuéntame entonces, ¿siempre quisiste cantar en tu vida? ¿Desde qué edad? Bueno, desde que tengo uso de razón, me encanta cantar. Me encanta cantar. Me encanta transmitir. ¿Tú crees que tu condición sea la que le haya hecho a muchas personas no creer en ti, no creer en tu talento? Cerrarte las puertas. Chicos, yo te digo una cosa. Las personas que me han cerrado las puertas es porque no tienen tres dedos de frente. Pero yo creo que mi condición no limita nada para yo pararme delante de un escenario y transmitirle sentimientos y transmitirle emociones a la gente y ponerlas a vibrar. Yo lo creo igual. Yo no lo veo. Es mucho, tiene mucho menos que tú quien piense así. Por eso es que estás en este programa. Muchas gracias. Por eso es que estás. Señora, para usted ha sido, me imagino, un curso de vida muy difícil, pero tener a alguien en la casa que tenga esas ganas de pelear por la vida, por lo que quiere, por lo que sueña, eso también da mucha fuerza, digo yo. Sí, cómo no. ¿Él siempre fue así? Siempre, de chiquitico fue así. Toda la vida. Muy perseverante. Yo me imagino que haya dado, es una persona que ha grabado, quiero decirles que Omar ha podido grabar de Rafael Espín varios temas, que es un compositor cubano, tiene su disco, que ahorita lo voy a estar enseñando. No te preocupes porque lo vamos a estar mostrando. Pero, pero de verdad es un, es una persona que quiere echar adelante y quiere cantar. Y dije yo, pues bueno, si quiere cantar y hacemos un programa donde vienen tantas personas a cantar, ¿por qué no tener a Janier Omar aquí, verdad? Claro que sí. Rafael Espín y tú tienen una relación, él da tus canciones, él te entrega sus canciones. Te diría que Rafael Espín es mi compositor de cabecera. De cabecera. De cabecera. ¿Cuántos temas tienes en tu memoria? De Rafael Espín. No, 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 en general. Bueno, no te sé decir una cifra. Un aproximado. Un aproximado debe ser unos 50, 100 temas más o menos. 100 temas memorizas. 100 temas memorizas. El momento más duro para alguien como tú arriba de un escenario que has estado encima de un escenario, ¿cuál es? El momento más duro es cuando tú entras y empiezas a cantar. Llegar al escenario. Llegar al escenario. No, no es llegar al escenario. El escenario tú llegas, te paras y ya. Es llegarle al corazón de la gente. Eso es lo que más te interesa. Es el momento más duro y el momento más difícil para un artista. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy? ¿Tú sabes cómo tú llegaste aquí? No, quiero que me hagas el cuento. Bueno, tu padre, que trabaja en un lugar donde yo voy mucho, me dijo, yo tengo un hijo que tiene un talento extraordinario y tiene una voz increíble y tú tienes que verlo. Y yo le dije, ah, bueno, sí, pero mira, yo no tengo bueno, yo no sé quién canta bien ni quién canta mal hijo porque yo soy muy desafinado y lo acabo de gritar. Sí. Pero me dijo, tú tienes que oír a mi hijo porque mi hijo es muy bueno. Y yo le dije, mira, dame un disco y yo se lo llevo a mis productoras que hay una que es muy afinada. Inclusive aquí vienen cantantes que piensan que cantan y después yo sé que cantan mejor de lo que yo pienso. Pero te digo algo. Cuando me dijo que tú estabas buscando una oportunidad y que tú necesitabas que te vieran, pero además que tú estabas en un sillón de ruedas, pero que tenías el valor de mucha gente que no está en un sillón de ruedas de venir al programa y contar tu historia, yo dije, pues tiene que ser. Y por eso es que estás aquí hoy. Claro que sí. Yo te quiero felicitar, tú sabes por qué, porque tienes dos padres maravillosos y porque tienes un padre que cree en ti. Y que si hoy estás aquí estás porque tu padre fue capaz de conmoverme a mí y decirme, tú tienes que ver a mi hijo, tú tienes. Y hoy me emocionó mucho que él me dijera, pero tú no te olvidaste. Y yo no, yo no me puedo olvidar ni de él, ni de ti, ni de tu mamá. Y por eso es que vas a cantar en este show. Claro. Y te va a escuchar el público de la Piaragua. Claro. Tienes alguna preferida de las muchachas que hay en la televisión, en todos los canales, digo yo, puedes decir todos los canales. Nunca habías ido a ningún otro canal. Chicos, yo he ido a la mega. Puedes decirlo, a ver. Pedí que me dieran una oportunidad en el show de Alexis, pero no se pudo. Bueno, iba a haber problemas. Tú sabes cómo es eso. Sí. Tú sabes cómo es eso. Sí. Fui a Sábado Gigante. Tampoco pudiste. Tampoco pude, desgraciadamente, tú sabes. Yo no sé realmente. Bueno, no quiero entrar en detalles tampoco. Bueno. Bueno, ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces, eh... No viniste aquí nunca. Nosotros te fuimos a buscar a ti. Eh, no, no. Ustedes me fueron a buscar a mí. Eso es lo importante para nosotros. Ya. ¿Prefieres alguna de las bailarinas de este show para que te traslade hacia el escenario? Abre tu corazón, hijo. Abre tu corazón. Mira, una de las bailarinas que hay aquí es muy especial para mí porque es mi familia, es mi prima, se llama Danai. Ella estaba en el canal de... Sí, 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 no me lo vuelvas a repetir porque ya, ya. Yo sé dónde ella estaba e inclusive si te cuento por las causas que está aquí... Estaba con don Francisco allá en la... Creo que estás equivocado ahí. Es otro don y no es Francisco. Pero se cree don Francisco. Bueno, en fin. Ven, Danai. Ven, Danai. Ven, Danai. Porque Danai te va a llevar al escenario que es familia y que además se están viendo y que me alegra mucho que estén aquí. Así que tú ni sabías. Es decir, ella no sabía. Tú sí sabías, pero ella no sabía. Yo no sabía. Y le queríamos dar la sorpresa. Te queremos dar la sorpresa. Te invito a que lo lleves al escenario. Usted me espera aquí, yo la recojo. Porque hoy el Happy Hour cumple un sueño. ¿Entiendes? Hoy cumplimos un sueño en este programa que es familia. En este programa que es como la vida misma. Hoy canta Janier Omar. Aquí está. Que sabe nadie de ti. Y ven, ¿a quién le importa si soy feliz, si soy tu amigo, si soy tu amor, si noche y día contigo voy? Cierra los ojos al que dirán, desoye todo lo que hablarán, que aunque se opongan a nuestro amor, defenderemos nuestra ilusión. Amémonos y olvidémonos del mundo, amémonos que la vida es un segundo, eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir que enloquece mis sentidos. Amémonos, amémonos que deprisa corre el tiempo, amémonos ya que sientes lo que siento. Habrá lugar para amarnos libremente, desnudarnos y sentir el amor completamente. Amémonos y olvidémonos del mundo, amémonos que la vida es un segundo, eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir que enloquece mis sentidos. Amémonos y olvidémonos del mundo, amémonos que la vida es un segundo, eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir que enloquece mis sentidos. Amémonos y olvidémonos del mundo, amémonos que deprisa corre el tiempo, amémonos ya que sientes lo que siento. Amémonos y olvidémonos del mundo, 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 amémonos y olvidémonos del mundo. Gracias.